Malabrigo Con un perfume de flores Derramado por la brisa El sol maduró tu boca Contentadora de misa Dulzura tiene en tus besos Que sabe la mandarina Y cuando cae la noche Sobre la hierba tendida En los brazos de la luna Vas quedándote dormida Malabrigo mi ciudad Hermosa como una niña Tienes perfume de flores Y sabor a mandarín Malabrigo mi ciudad Hermosa como una niña Tienes perfume de flores Y sabor a mandarín El sol maduró tu boca Contentadora de misa Dulzura tiene en tus besos Que sabe la mandarina Y cuando cae la noche Sobre la hierba tendida En los brazos de la luna Vas quedándote dormida Malabrigo mi ciudad Hermosa como una niña Tienes perfume de flores Y sabor a mandarín Malabrigo mi ciudad Hermosa como una niña Tienes perfume de flores Y sabor a mandarín Y sabor a mandarín Malabrigo mi ciudad Malabrigo mi ciudad